¿Cómo andás querido? ¿Andás bien? ¿Recién llegado? Recién llegado. Ayer. Y acá estamos, a full, escuchando algunas consultas, trabajando, haciendo algunas notas para Buenos Aires. ¿Te quedas mucho? Hasta el viernes. Ah, no, te quedas mucho, te quedas menos. Sí, sí, hay algunas limpiezas espirituales, tengo que ir a Punta del Este, venir. Vení por cosas puntuales, pero además podés atender a alguien más. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo leí, leí en... ¿Dónde fue que leí? En tu tuit creo que leí que sugerías una limpieza. Sí. Ay. Claro, para la selección. ¿A la selección? Ah, ¿llegó? ¿Lo leí, lo leí? Sí, sí, sí. ¿Pero por qué? ¿Te parece? Sí, está salada. Ah, mirá. ¿Cuántos partidos hace que no ganan? ¿Cinco? Sí, cambiamos el técnico, ¿no? Va a ser el primer partido con el técnico nuevo. Sí. Ahora el jueves. Yo casualmente anoche estuve mirando a través de Las Mancias, que trabajo con Radiestesia, que es un péndulo, y como muchos equipos de Buenos Aires, que vos ya sabés que yo he limpiado los estadios deportivos, me marcó que necesito una limpieza energética urgente la selección de Uruguay. Bueno, hoy dos positivos dieron, ¿no? Torreira y ¿qué más? Torreira y Rosy. Igual tenemos un equipo... Sí, no, tenemos un equipo. Llamaron a mucha gente. Hay 50. Pero bueno, necesitamos ganar creo que todos los partidos, ¿no? Yo creo que sí, no sé. No. Más que nunca una limpieza energética y aparte las prendas, las ropas... Bueno, ¿qué más decir, no? Una limpieza general necesita la selección y va a ir adelante. ¿Te toma la onda de antes? No, no, energéticamente no está bien. Hay una energía que está afectando el biorritmo de todos los jugadores. No tenemos un biorritmo que nacemos. Ese biorritmo cuando está pegado, energéticamente no tenemos las mismas energías como para enfrentar a otro equipo deportivo. Por eso es importante limpiar siempre los estadios deportivos, como en las casas, como ahora vamos a hablar de muchas cosas más desarrollando en el bloque, pero limpiarnos, limpiar sus ropas, cruzar sus energías y empezar a darle una ayuda espiritual. Porque la ayuda espiritual va a venir muy bien en el mundo del deporte. Ya lo hicimos con cinco, yo, ya lo hice con cinco equipos deportivos y varios salieron campeones. Uno se salvó del descenso, que fue gimnasia, que el semestre pasado iba último, el Club Estudiantes de La Plata, y fui convocado y salimos segundos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las energías existen en el mundo del deporte si la magia negra afecta y ocasiona daños, perjuicios en el mundo del fútbol y en el mundo de cualquier tipo de deporte? Sí, porque somos energía. ¿Eso quiere decir entonces, Ali, que la selección uruguaya, lo que está sucediendo, esta limpieza que hay que hacer, o esta energía que hay que limpiar, no sucedió naturalmente, sino que alguien hizo algo para que esté estancada de la manera que está? Sí, sí. Es más, estuve hoy hablando con unos periodistas deportivos, hablando y les comenté lo mismo que estoy comentando acá en el programa, y les dije que anoche, casualmente, estuve trabajando con la radiestesia y me di cuenta que sí, que necesito una armonización y una limpieza. Y es una lástima que la selección celeste no esté en el mundial, ¿no? ¿Una lástima? Una lástima. Bien. Bueno, lo que pasa es que yo, mientras hablabas de la selección, se habló mucho, ¿no? Se habló, hace mucho tiempo que se viene hablando mucho, mucho, no solo la gente, el periodismo y todo. Como que está cargada de sí, puede pasar eso. Y yo creo que por ahí fue, ¿no? Que se cargó de energía mala. Digo, pero bueno. Hay equipos en el grupo que cada selección o algunas selecciones tienen su gurú, su guía espiritual. Brasil, Alemania tienen. Argentina había ido, había ido Manuel cuando fue contra Ecuador, no sé si ustedes lo recuerdan. Manuel, casualmente yo no lo conocía Manuel, pero estuve en Estudiantes, uno, un mes antes que fui convocado, ya estaba Manuel también con vida, pero falleció de COVID y continué yo trabajando en Estudiantes de La Plata. Los equipos tienen sus guías espirituales y sus selecciones también y las selecciones y no sabemos qué tipo de selección puede estar en contra de nosotros. Cuando hablo de nosotros me estoy ahora, crucé el charco y estoy hablando de Uruguay. Y me involucré ayer a la noche trabajando con la radioestesia y me dio mucha lástima que la selección uruguaya corre riesgo de no poder estar en Catar. Como argentino lo digo, ¿no? Lo viste así, tan así lo viste. Sí, lo vi que está fuerte, está pegado energéticamente y necesita una liberación energética. Que no cuesta más, no quiere decir que porque la selección se limpie y mañana enfrente, no sé, a Paraguay, va a estar en contra de Paraguay. No, somos energía, limpiamos. Una cosa es ingresar a un campo de juego totalmente armonizado, como le pasaba a Gignasia, que a los 10 minutos se caía energéticamente, empezaba a decaerse, dicho por el preparador físico. Me decía, Morgan, no podemos durar los primeros 10 minutos y empezamos a decaer. Y no puede ser, nos caemos. De tal forma que Maradona fue voz popular y dijo que la cancha del lobo, el bosque, era maldito, estaba maldito. Y ahí fue cuando me convocaron a mí para limpiar el bosque. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar nuestras energías. Tenemos el mundo terrenal, que tenemos los 11 y los 22 jugadores que van a representar a Uruguay. Perfecto. A esos 11, 22 jugadores que están para jugar, energéticamente hay que protegerlos y cuidarlos. ¿Cómo? Por ende, limpiar ropas, calzado, protegerlos, saber dónde van a entrenar, ¿entendés? Y ayudarlos espiritualmente para que espiritualmente, cuando una cosa es perder a través de un daño espiritual y otra cosa es perder porque nos ganaron porque son mejores que nosotros. Seguro, no, es diferente. Exacto. Hay gente que se está comunicando para ver cómo hacemos la limpieza entre todos, tenemos que hacer. Lo hablamos con Alejandro. Bueno, queremos poner un poco en la mesa el tema este de los niños. Sí. Me tengo que ir a una pausa. ¿Cómo no? Y te dejo planteado este tema que nos sorprendió, no es la primera vez que lo escuchamos. Digo, además muchos de nosotros hasta tienen conocimiento, uno, de que pasa con los niños. Digo, el por qué no, por qué perciben, si es que perciben, o quizás sea simplemente una fantasía de ellos. Quiero hablar, hablamos de eso después. Sí. No solo de los niños, Alejandro, Morgan, pero pará, ¿es verdad que me dijeron que se viene el frío? No. Baja la temperatura. Ay, qué suena. ¿Cuándo? A partir de mañana. ¿A partir de mañana? A partir de las próximas horas, 23 la mínima, 26 la máxima mañana. No, eso no es frío. 23 la mínima contra... Contra 32 estamos ahora. Contra 32, Luis. Bueno, después disertamos y charlamos de todo eso que tiene que ver con el frío y el calor. Bueno, Alejandro, nos quedó pendiente el tema ese. Ayer dábamos la noticia de que Marley contaba lo que le había dicho su hijo, ¿no? Que es, ¿cuánto tiene Mirko? ¿Cuatro? Cuatro años. Cuatro años, ¿no? Cuatro años. Que le contaba que veía al abuelo, de noche lo veía, un día hasta habló por teléfono con el abuelo. Bueno, no es el primer caso. A ver. Una consultante en Buenos Aires que vino con su nieto, porque fue casi el mismo caso de Milko. El nene dice que le contaba a la familia que hablaba con su abuelo, que veía a su abuelo sentado también en un sillón como Milko y también tenía diálogos y que el abuelo se acercaba a él para jugar. Y lo veían hablando. Dicen, ¿con quién hablas? Con el abuelo. Con el abuelo. Pero eso tiene, a ver, podemos explicar, a ver, es como todo, ¿no? Se puede explicar de dos formas. Una se puede explicar de la imaginación del niño, ¿no? Que tiene información, que le llegó de que tuvo un abuelo, que se llamaba fulano, que está en el cielo, según la explicación que le dan los padres a sus hijos. Y él ahí, el niño, quizás se haga como una película de que él está con el abuelo. Sí, pero esa puede ser la explicación más escéptica. Exacto. Pero además hay otro tema, que Marley le muestra a Mirko la foto de su padre, no sé si el día anterior o... Primero le muestra la foto. Primero le muestra la foto y a raíz de esa foto que le muestra, él empieza a decir cosas. A él le pregunta quién es en la foto y Marley le dice, tu abuelo, mi padre. Claro, entonces le cuento un poco quién es el abuelo, pero bueno, a partir de ahí, a ver, lo llamativo es que diga, lo veo sentado ahí. Y es el lugar donde se sentaba el padre de Marley, eso es lo llamativo. Entonces, ¿el niño percibe cosas que nosotros los mayores no percibimos? Digamos, la otra explicación. Ana, Laura, Román, qué buena pregunta. Bueno, en realidad, sí, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una edad determinada. Hasta los siete años, todos nosotros, que somos niños, tenemos una mediúnica. Pero para aclarar bien qué es una mediúnica, tenemos una mediunidad adquirida. ¿Qué significa eso? Que tenemos el despertar de conciencia de poder hablar con las personas que partieron en este plano terrenal. Entonces, hasta los siete años nosotros tenemos ese poder, esa sensibilidad extrasensorial de poder ver más allá. Pero tenemos variantes, como por ejemplo, cuando una cosa es parlante, que escuchás un espíritu hablar. Otra cosa es visual, que los ves sentados, ¿entendés? Entonces, tenés diferentes formas. A veces podés verlo sentado y podés interactuar con la persona que partió, o a veces simplemente lo ve. Ve su forma, ve si se sonríe o ve sus gestos y nada más. Son variantes. Que después las personas, cuando no trabajan en el mundo espiritual o su numerología no los ayuda a seguir percibiendo a medida que vamos creciendo, no tiene un desarrollo su mediunidad, empiezan a perder esa sensibilidad extrasensorial de poder lograr, de poder percibir, de poder ver y de poder sentir todo lo que no se ve en el mundo terrenal. Como por ejemplo, sentir un espíritu cuando pasa por el lado tuyo o sentir diferentes escalofríos o diferentes situaciones dentro de una casa. Entonces, pero lo volvés a adquirir después en la vejez. Ah, te voy a decir, a ver, mirá lo que te digo. En la vejez lo volvés a adquirir. Bien, pará. Pero quiero parar ahí. Porque si esos, ¿cómo lo llamás vos? Ángeles, espíritus. Espíritus. Si esos espíritus que andan por ahí están con nosotros, ¿quieren de alguna manera hacerse ver o notar por algo en particular conmigo, que ya tengo bastantes años? Digo, ¿lo pueden lograr o yo ya estoy cerrado a eso por lo que acabas de contar? No, no. Nosotros nos abrimos, que ya entrando a una edad de ser adultos, ser abuelos, entra a la percepción de vuelta, se empieza a adquirir. ¿Por qué? ¿Viste esos abuelos? Cuando sos abuelo, cuando sos mayor. Claro, cuando sos mayor, porque viste cuando vos ves sentado en la cama y decís, está hablando el abuelo con alguien, ay, pobrecito, ¿con quién está hablando? Está medicado, a lo mejor la medicación. Es el exterior cognitivo. Exacto. No. Y a veces hay una presencia. Y a veces hay una presencia. Y a eso sí lo volcamos en el mundo de los animales, de los perros. Yo escuché que estabas hablando de los perros también. Sí, también. Viste cuando un perrito está en una punta de tu casa, en el comedor, vos estás comiendo con tu señor, estás comiendo solo, estás con amigos, wow, wow, ladra y ladra como loco y ladra y vos, callate, y porque no hay nadie, estás interrumpiendo para que se calle el animal y el animal sigue, porque el animal está viendo, los animales son amuletos nuestros, nos vienen a proteger de todas energías oscuras, del bajo astral. Y está ladrando y se está manifestando porque hay una energía que está posada, manifestada dentro de tu casa, dentro de tu empresa o donde está el perro ladrando. ¿Y tenemos que hacer algo? Sí, pero por supuesto, cuando vos ves, sentís, cuando de un ambiente a otro ambiente sentís que hay un cambio de temperatura y recorre por tu espalda un escalofrío o tu habitación está normal y pasás al comedor y el comedor sentís frío o viceversa, sabés que hay una energía y si sabés que sentís frío es porque hay una energía del bajo astral. Cuando hablamos de una energía del bajo astral estamos hablando que puede haber un espíritu o puede haber un trabajo muertero dentro de tu casa enviado donde a vos no te permite dormir entre las 2 y las 4 de la mañana, donde dormís toda la noche y cuando te levantás a la mañana te levantás a la mañana, te levantás totalmente cansado y dormiste toda la noche y te sentís agotado, sentís tus hombros muy pesados, tu cervical, estás fuera de tu eje constantemente entre el llanto y la sonrisa, entre la ocupación y la preocupación, sentís que no vas con las mismas formas a trabajar como vas siempre, te sentís desganado. ¿Eso tiene que ver todo con una presencia que haya dentro de tu casa? Porque no sabemos qué tipo de presencia tenés. Ah, porque puede ser buena o mala. No, por lo general las presencias en nuestras casas tienen que estar, las presencias y las energías de la gente que convive en nuestra casa. Una casa tiene que estar totalmente armonizada y limpia y puertas y ventanas totalmente selladas para que no ingrese ninguna energía y afecte el biorritmo de las personas, de los seres humanos que estamos conviviendo. A mí me tocó un caso de una persona, unos chicos jóvenes, que estaban de novio, estuvieron tres años de novio y cuando fueron, alquilaron una casa a estrenar, un departamento, fueron a vivir, a los dos meses se separaron, después de cuatro años de novio, cuatro o cinco años de novio estaban, se separaron. ¿Cuál era la lógica? No descansaban bien, se peleaban por cualquier estupidez y uno de ellos en ese momento ya no tenía muchas ganas de ir a trabajar y dejó de trabajar, al trabajo que tanto quiso, era un arquitecto. Y eso fue por la casa. La casa no estaba limpia y ellos decían que cuando se terminaban de duchar y ver, sentían presencia y cuando se lo contaban, no se lo podían contar a todo el mundo, pero a su familia se lo contaban, se reían, se sonreían y los trataban que estaban locos, que eso no existía. Y ahí tenés que recurrir a alguien como vos para que se limpie, o sea, ¿se puede salvar eso? Se puede salvar, hay que limpiar nuestras casas, por supuesto, cuando no tenemos una presencia, un cambio de temperatura de un lado al otro, más frío. Sabemos que se nos están descascarando las paredes, hay manchas de humedad. Ah, sí, pero todas las casas tienen manchas de humedad, me vas a decir Morgan. Sí, perfecto. Pero cuando... ¿qué pasa por el agua? Portal espiritual. ¿Cómo están fabricados los vidrios? ¿Por agua? Por eso en el mes de julio, entre el 20 y el 23 de julio se tapa con un lienzo rojo, porque son portales espirituales los espejos dentro de una casa. ¿Entre el 20 y el 23? El 23 de julio. Se tapan porque son los tres días de portal espiritual. ¿Y qué pasa si no los tapás? ¿Qué entra por ahí? Espíritus, energías. Claro, que no siempre son buenas. Y no sabemos, se estabiliza energéticamente una casa, una empresa, y cuando dicen, se me rompen, se me queman lamparitas. Y la cambié hace cuatro días y se me vienen quemando las lamparitas. Ah, sí, eso es terrible. Pasa mucho. Ahora por ahí con las lámparas más modernas, no, pero pasa igual. ¿Qué? Hace dos días que... Se quemó el microondas, tuvimos problemas con la heladera. Es un desastre, Morgan me dice. Se me quema todo. Tengo problemas con el auto. ¿Por qué tengo problemas con el auto? Y porque la energía, yo siempre digo, mejor que pegue en algo material y no te pegue a vos. Claro, porque uno a veces... Porque el daño es muy fuerte. No sé si te... Viste que a veces decís, bueno, me pasa una y te pasan tres. Y lo atribuís a que es como normal que te pasa una, que tiene que ver con energía, y se te quemó una cosa, se te quemó la otra, se te cayó una alhambra. Y lo atribuís a eso, de que si te pasa una, te tienen que pasar tres más. Es tremendo, pero es así, de verdad. Te pasa todo seguido. Sí. Es una seguidilla. Una seguidilla también, a lo mejor, o que perdiste el trabajo. Una seguidilla que de pronto te peleaste con tu mejor amiga de años. No sabes por qué te dejó de hablar. Estabas bien con tu chico y empezaste a estar mal. Y empezás a sentirte totalmente cansada. Tus hombros. ¿Por qué? Porque la cabeza y los hombros forman una cruz. Entonces la cruz mora en dos lugares. En las iglesias y en el cementerio. ¿Y a qué viene todo esto? Y cuando nosotros sentimos una pesadez en nuestra espalda, en nuestra cervical o cintura, es porque energéticamente tenemos una energía pesada. Pero cuando tenemos los hombros totalmente livianos, nos sentimos bárbaros, es porque están en las iglesias y los santos. Entonces es muy importante armonizar. Armonizar nuestro aura, nuestro cuerpo. Somos energía. Tenemos un biorritmo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos hacemos algún baño de descarga. Consultamos a un profesional para que nos fije y nos mire las energías de nuestros chakras. Nos armoniza y que se fije a través de los mantras si tenemos algún daño espiritual o no. Yo te pregunto, ¿existe la magia negra? Ah, me parece que sí. ¿Existe la magia negra? Sí, para mí también. ¿Para ustedes? No tengo ni idea. No estoy diciendo si es efectiva o no. Pero que alguien la practica, la debe practicar. Me consta que mucha gente habla de la existencia de la magia negra. ¿Existe la magia negra? Sí, existe, señores, la magia negra. La magia negra, ¿qué hace? ¿Te mata? No. ¿Te modifica? ¿Qué es una magia? Te modifica tus energías. Te da vuelta tus energías. Y el cansancio, todo lo que voy a decir. Tu cabeza, tus pies, tus pies, tu cabeza. Y llega un momento que vos no sabés qué hacer, para dónde arrancar, qué hacer de tu vida. Entonces, ¿qué es importante? Harmonizarse, limpiarse, cuidarse. Cuidar sus energías, propiamente dichas, sus energías, para poder avanzar. ¿Qué hace un trabajo de magia negra? Te corta los caminos. Te cortan los caminos, los cruceros, las encrucijadas donde vos tenés que liberar. Hace tantas cosas. Entonces, es muy bueno y muy importante harmonizarse. Contrarrestar y limpiar nuestras energías. Como en el mundo terrenal nosotros comemos, trabajamos, dormimos, pagamos los impuestos, los problemas. Estamos tan abocados al mundo terrenal que al mundo espiritual hay muy poca gente. ¿Qué haces por el mundo espiritual? Porque el mundo terrenal con el mundo espiritual tiene que haber un equilibrio, una igualdad. No puede estar desfasado. Te haces baño de descarga, te limpias tus chakras, limpias tu casa, te haces limpiezas espirituales. No, entonces hay un desfasaje entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Entonces estamos desfasados. Hablando de esos dos mundos. Y ahí es donde ingresan las energías negativas del bajo astral. Bien. Alejandro, hablabas de estos dos mundos que deberían estar de alguna manera coordinados. También hablabas de las percepciones de los niños, de los perros, etc. Te agrego y te pregunto, porque he escuchado relatos y cosas, ¿no? Las personas que están en coma por un tiempo, corto, mediano, largo, ¿no? Que después vuelven, por suerte mejoran y narran. Uno que diría, bueno, está inconsciente, está en coma. Y sin embargo te cuentan una película, ¿no? Lo que para uno puede ser una película. Te cuentan como que vivencias de contactos con espíritus y más. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de las personas que, ahora más con todo esto de los CTI que hemos hablado tanto, ¿qué hay de eso? Un ejemplo de Víctor Sueiro, me estás diciendo vos, ¿no? Por ejemplo. Que está en coma y que ve un túnel. Sí. O como le pasó a Denis, creo que también, Sergio, creo que le pasó también. Pero algo contó, sí. Algo contó. Sí, de verdad. Mirá, ¿qué hay de todo eso? Yo no fui, no vine. No estuve en coma, gracias a Dios. Y en realidad hay muchas cosas que el ser humano puede ver, puede visualizar y puede percibir. Y también hay casos donde también hay personas que están por partir y se ven cerca, ven a la parca, o ven energías oscuras o ven a sus familiares que lo están por llamar. Mucho más no se puede saber si es de una fabulación o del mismo proceso que está entablando de despedirse a esa persona. Pero sí te puedo comentar que en realidad el ser humano sabe cuándo va a partir. Por eso siempre se saluda antes o porque siempre se está por despedir de alguien. Entonces quiere decir que la máquina del ser humano es una máquina perfecta que sabe cuándo viene a la luz y cuándo también se tiene que cambiar o transportar de plano. Bueno, esa sería mi respuesta para vos. Muy bien. Qué bárbaro. Los niños, volviendo un poco a los niños, ¿es por su propio don ese que tienen hasta los 7 años o por algo en especial ellos se contactan de alguna manera? No, en realidad, Luis, nosotros los niños, o sea, todos nosotros cuando llegamos hasta los 7 años tenemos la posibilidad de ver y de percibir energías que estuvieron en este plano pero que no las conocimos o que estuvieron en este plano, que fue un tío, un abuelo, que partió y que a lo mejor podemos tener la posibilidad de verlo personalmente. Después de ese lapso de los 7 años, ¿por qué hasta los 7 años y no hasta los 8? Porque tiene toda una teoría de que hasta los 7 años, 7 años, el 7 es un número místico. Sí, 7, 14, 21, ¿no? Exacto. Pero 7 es 4 más 3 igual a 7. El 4 es la materia y el 3 es el espíritu. Entonces, por eso es un número totalmente místico. ¿Por qué místico? Porque es misticismo, el 7 es el místico, es el número que llega a Jesús porque es del corazón. Es el misticismo, es lo que sigue nuestro corazón con nuestro ser superior. Entonces, hasta los 7 años todos nosotros podíamos ver, pudimos haber tenido posibilidades, otros no. Después se corta, salvo que vos sigas ejerciendo y desarrollando tu media unidad. ¿Entendés? Tu media unidad. Que nosotros, los parapsicólogos, lo seguimos ejerciendo. También porque tuve a alguien en mi familia que se dedicaba, que era mi abuela, a todo esto. Pero es muy fácil. Nosotros trabajamos mucho con cartas Sener. No sé si escuchaste hablar de las cartas Sener. ¿Escuchaban hablar? No. Cada carta tiene una simbología de 5 cartas. 5 estrellas, 5 lunas, 5 ondas, 5 cuadrados y 5 redondeles. Donde se abaraja y se te dan 5, 5, sí. Entonces vos te la pones en la frente y vos telepáticamente me tenés que decir que tenés una onda. Y yo tengo que saber que lo que me estás pasando es onda. Llega un momento que está tan trabajado, tan aceitado, que vos me estás transmitiendo a vos la carta que vos tenés. O sea, vos no me la vas a mostrar a mí. Vos te la ponés en tu frente y con tu frente me tenés que trasladar. Y vos tenés que ponerte contenta para que yo diga la que vos tenés. Y eso es el trabajo de lo que hacemos nosotros parapsicólogos en nuestro procedimiento de ejercitar todo lo que es la media unidad. Y también el juego de las copas. El juego de la copa es porque se necesita un médium. Porque si no hay un médium no hay conversación. Si no todo es una chantada. Entonces ponen la copa, ponemos todos el dedo y la empezamos a tocar y se mueve para un lado o para el otro. Como lo estoy mostrando ahora. Pero es una chantada porque el dedo va a un centímetro de la copa y no se toca la copa. Y tiene que haber una persona que tiene la comunicación con esas personas que no viven en este mundo terrenal. ¿Por qué? Por intermedio del médium. ¿Entendés? El tema es cuándo, qué espíritu y sabemos cuándo hablamos con espíritu. Yo no comulgo con el juego de la copa porque no sabemos. Son seres muy evolucionados. Y ellos saben siempre nuestra respuesta. Vos Luis le preguntás en el juego de la copa, baja el médium, baja la copa se mueve. Preguntás por tu abuelo que hace 20 años que se murió. Y yo te puedo garantizar que la copa te va a decir en el año que se murió. Y cómo se llamaba y cómo murió tu tío. ¿Por qué? Porque el espíritu es un ser evolucionado. Nosotros no podemos jugar con ellos. ¿No recomiendas hacerle esos juegos? No recomiendo ese ni tampoco el Charlie Charlie, que juegan los chicos en el colegio, que son los lápices. En Buenos Aires hubo muchos problemas con algunos chicos que jugaban. He ido a muchos programas a hablar sobre lo que era el Charlie Charlie. Lo pueden googlear. Tampoco se juega. El tema es cuando la copa, volviendo a la copa, se rompe en una casa. ¿Qué pasa? Y ahí no sabemos qué tipo de energía manifestó o bajó a través de la médium. ¿Y queda en la casa? Queda en la casa. Ha habido casos importantes en la provincia de Buenos Aires que hubo problemas graves en una casa. ¿Por qué? Por jugar el juego de la copa. Porque todos piensan que es un juego y no es un juego. Es una convocación. No es lo mismo convocar que invocar. ¿Está bien? Bien, entonces hay que saber quién va a hacer estos rituales y también qué tipo de rituales. Cómo encender velas y a quién le vas a encender vela. Porque a veces es encender vela porque te comentaron que tenés que encender una vela. Pero no sabés a quién y cuál es el propósito. Y qué te liga cuando encendés una vela a alguien que a vos no corresponde, por más que te cumpla. Porque siempre vas a estar pactado o una deuda vas a tener con esa entidad con quien vos enciendas una vela o hagas algo que vos no lo sepas hacer. Por eso es importante siempre consultar a personas que saben, que manejan energías, para saber cómo se debe limpiar. Todos ahumerean una casa. Dicen, yo ahumereo mi casa, ya estoy limpio. Y una empresa también, ¿no? Cuando arrancás de ser una empresa también, en un lugar determinado, que no sabés lo que hubo ahí, si murió alguien, si... ¿Qué pasó en esa casa? Sí. O en ese departamento donde pones una empresa, no sé, escritorios con gente trabajando. Sí. ¿Es bueno limpiar? Es bueno limpiar una empresa mucho... es igual que una casa. Las empresas se deben de limpiar, más allá de las personas que ingresen a una empresa. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que abrirse caminos, tienen que empezar a notar que las energías que hay en una casa o en una empresa, las envidia. Como siempre digo, la envidia es el deporte nacional. Entonces hay que cuidarnos bastante. Y es malísima. Ale, no vas a estar mucho tiempo acá en Montevideo, pero igual para que... ¿Cómo es tu Instagram? Mi Instagram es arroba, arroba... ¿Lo tenemos al like? Ahí también. Alejandro Morgan, ok. Y tengo que... me pueden enviar por email algunas fotos paranormales o me quieren consultar. Turnosmorgan.gmail.com Turnosmorgan.gmail.com Muy bien. Ale, gracias. No, por favor, es un placer. Siempre es un placer recibirte. No, por favor. Dale, hasta la vuelta. Sí, si Dios quiere. Quizás el 2 de febrero porque está la gran fiesta de Imanchá. Quizás me acerque para presenciarlo y posiblemente nos veamos. Gracias, querido. Gracias por la invitación. Un placer para Alejandro Morgan.